Sí, llegamos con su bici. Bueno, contame un poco de las luchas. Me sentí bien, sí, pero la primera estaba confiado que iba a ganar. Cuando lo cheé contra Buenos Aires, estaba confiado también, pero me da, ¿no? ¿Un poco ganarlos? Sí. ¿Cómo lo manejaste? ¿Eh? ¿Cómo lo manejaste? Y... Contra Buenos Aires. Y le entré al tackle y ahí me lastimé la rodilla. Cuando le entré al tackle y me lastimé la rodilla y ahí no pude más y ahí me ganó. Me planchó y ya no pude salir. ¿Y le echaste con el dolor de rodillas? Sí. ¿Y cómo lo pudiste superar? Él me ganó. Bueno, pero digo, el dolor, pero el estilo... Ah, pero le pisé fuerte nomás y ahí empecé de vuelta. Cristian, bueno, medalla de oro. Mucho esfuerzo, ¿no? Se trabajó mucho para llegar acá. Sí. Estuvo muy difícil porque me tocó contra el truncate muy difícil, que tenía mucha fuerza y técnica. Y la mayoría eran yudotas. Era difícil. Y aparte, en lucha donde perdés una, prácticamente ya te quedas sin la posibilidad del dolor. No, porque... O sea, yo perdí una, pero contra los que tenía que luchar también perdieron. Me valió eso. O sea, bueno, en otros años uno de los chicos perdía alguna y ya no tenía el truncate. Sí. El mejor nomás, no. Era que el mejor ganaba y me tocó contra lo mejor y quedé yo. Ahora, elegiste una técnica bastante complicada para poder superarlo. Bueno, ¿lo planteaste así también la lucha por la medalla? Sí, además, usó la fuerza de él nomás porque quería ir con todo y la fuerza de él no supo medir ahí y quedó solo. ¿Pensaste que en algún momento se te podía complicar en algún momento de la pelea? Sí, en varios momentos porque vi la lucha de él y tenía mucha fuerza. Tiene más técnica de todo. Sin embargo, le ganaste. Sí, es lo que más cuenta. Bueno, ¿a quién le dedicaste? Y a mi familia, a todos los que me conocen del barrio, de todo Cruz del Sur. ¿De qué barrio? De Cruz del Sur, de Misiones.